Entre Fantasmagórico y Astro Boy, había una huevada que era como un compilado, que se llama el Festival de los Robots. Porque el mejor personaje de todo Thundercast es Pantro. Pantro Arrela, Pantro Potter. Todo lo resolvía, se preguntaba a una huevada, ¿qué es esto? Bueno, esto se llama oro en el planeta Tierra, pero no vale una mierda. Se panudeaba. Sí, nosotros estamos buscando Thundrillo. Y nosotros, no, Thundrillo, Thundrillo. Serenator, es asombrar. Eran unos nombres así, locasos. Pero existe el Therranator. El Therranator sí existe. El Therranator es un brother que va... Ah, claro, te vende Therranator. Es alcalde. Es un alcalde, claro. Uy, qué grande. ¡Carajo, quiero mi regalo como el Cholomena! Hola a todos, yo soy Álvaro Ricochea, del show del coleccionista. Y estamos en un capítulo de El precio de la nostalgia. Hoy día tenemos como invitado a un comediante, host... Sí, tú eres el de todos. ¿Tú eres los mejores? Y en Atecho, todo, todo, todo. El gran Cacash. ¡Sajete! ¿Cómo está el público? Comenten, comenten. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Primero, gracias por la invitación. Porque tú y yo tenemos algo en común que mucha gente no sabe, que es que yo también tengo mi lado... ¿Tu lado, Vic? ...ñoñardo, creo, ¿no? ¿Cómo se dice este Ñoño Stasio? Yo he visto que tú tienes ahí tus favoritas. De Sailor Moon, de Deadpool... Es que en realidad mi esposa y yo tenemos esta vaina de... ¿Te gusta esto? ¿Te gusta el otro? Es como tus abuelitos cuando coleccionaban esas huevadas de figuritas que le encontraban en el mercado, ¿sí? Ya, pero nosotros vamos por colecciones. No tenemos una completa, pero la más completa es la de mi esposa, de Los Simpsons. Ah, madre. Es una colección que... Son solo los personajes secundarios. No quiere... No quiere el primer principal. No, entonces todos los secundarios... Rafita Gorgori, el hombre de las historietas... Todo eso lo encuentras y es como que... A nivel de colección siempre termina siendo más complejo conseguirlo y también adquiere un valor más importante con el tiempo. Porque mi esposa tiene un Kletus. ¿Te acuerdas Kletus de los... Sí, sí, sí. Ya, lo tiene ahí, pero sin abrir y todo. Ya, escúchame, tiene ahí su joyita, porque... Normalmente la gente, ¿qué hace? Si yo te doy entre Joker, Batman y sus secuaces... ¿Qué comprarías tú primero? A Batman. O Joker, ¿cierto? Y los secuaces nadie los quiere. No, pero... Pero conforme pasa el tiempo, hay gente que quiere la colección completa. A los completistas, olvídate, pues, les da un dolor de cabeza. A los completistas, con TOC. Claro, claro. Contra todos los sentidos compulsivos. ¡Ah, no lo tengo! Sí, me imagino. Y normalmente tu colección o las cositas que tienen son de series o dibujos que tú veas hecho, boludo? Bueno, hay de todo. O sea, tengo algunas cosas como Astro Boy, que es lo que he encontrado de acá allá. Yo soy fan de Astro Boy, pero de la red masterizada, pero también vi la de blanco y negro en... Sino que yo me crié con VHS. ¿Yo también? Porque mi vieja no quería que veíamos tele, entonces... Ah, fue VHS. Yo soy de la época de Yola Rocket, pero un año después. Unos años después. Y entonces tengo toda esta huevada de que tengo los gustos de un señor de 40, pero tengo 30. Entonces me ubico más con la gente de 40 que con la gente de 30. Pero sí, este... Mis gustos son como que los muñecos de basa, los de plástico inflado, pues, a mí me revientan la cabeza. Es como que... ¿Y de Star Wars algo de eso o...? De Star Wars no tengo... No, no tengo. Pero, o sea, sé a lo largo, no soy tan hincha, pero el mandaloriano me ha hecho como que... Ahondar en la huevada, porque también es... Sino que George Lucas se basa bastante en culturas japonesas y también en la novela Doom. Para crear el universo de Star Wars. Tatooine, pues, ¿no? Tatooine es algo de... Sí, me llama la atención porque, por ejemplo, el casco de Darth Vader igual está inspirado en cierta parte en toda esta huevada de la movida feudal. Yo veo a Star Wars como una serie de nazis del espacio. Y este huevón era como el recolector de impuestos. Entonces, porque va por acá y va presionando a los rebeldes, que hay gente que no quiere pagar impuestos porque ha vivido toda su vida en libertad. Y curiosamente, Baza tuvo licencia de Star Wars, ¿no? Ah, sí, claro. Y esos muñecos también son muy coleccionables. No son tan fáciles de conseguir. No, no, no. O sea, yo vi un Chewbacca con su correo y todo eso. Como mil dólares se pueden pagar. Claro, del plástico inflado. Es que acá sí, Baza trajo varias licencias bien chéveres que estaban de moda allá. Pero acá no había los materiales para que salgan tan bien. Sí, hizo lo suyo. Claro. En su momento lo hizo muy bien. Lamentablemente, claro, perdieron ciertas cosas que me dijeron perder como una licencia de Star Wars. No, pucha, pero igual tenían la del auto fantástico, hermano. Tremenda licencia. Tremenda licencia. Tremenda licencia. No, pero el auto fantástico de Baza. Ni giraba la rueda, ¿no? No. Pero era hermoso. Era bien bacán. Era lo máximo que podías tener de kit, yo me acuerdo. Acá había una huevada que se llamaba el Festival de los Robots. No sé ni cómo mierda se llamaba. No lo conozco. ¿No? No. Mis VHS. Entre Fantasmagórico y Astro Boy. Hay una huevada que era como un compilado que se llama el Festival de los Robots. Eran luchas de robots así antiguos y se empezaron a sacar unos robots acá. No sé quién los sacó, creo que Baza. Es probable. Y la cosa es que en Europa eso cuesta como mierda, pero acá... ¿Pueden ser los muñecos tipo Voltron así? Claro, pero eran robots como que... O sea, en Japón supongo que tendrán su serie y todo, pero que era como... Tenemos estas peleas de robots, las vamos a juntar todas y se llama el Festival de los Robots. Y ahí salía hasta el Barot de Robots. Oye, qué chévere, no lo había visto, pero voy a investigar del tema. Sí, es lo que haces. El Festival de los Robots se llamaba. Si alguno lo conoce, deja un link por ahí para poder verlo. Pero ese es bien vieja, porque yo sí... El Festival de los Robots. Sí, te lo juro. Ese de Capitán Memo, ¿no? Claro, Capitán Memo. Hacía la música. Ajá. ¿Ves? Man, ya. No, no, no lo he visto. Más Inger estaba ahí. Sí, también. Ah, Más Inger. Es que era como un compilado de... Ah, veo una pelea de robots. Es como un video de Dross. Los siete... Los siete robots... Más perturbadores del mundo. ¡Clin! ¡Clin! Claro. Tenemos a Robotín. Claro. Con su audio, ¿no? ¿Qué? ¡No! Y era como un compilado de ese tiempo, pero era como el Festival de Robots y hacían un programa de eso. Es como que yo diga el Festival de los Power Rangers y me pase por toda la serie y es este tipo Power Rangers de Japón y pedaceo, pedaceo, pedaceo y te hago un programa. O sea, está mal, ¿no? Claro. Pero es lo que había. Pero lo hicieron. Claro. Entonces... Hablando de Más Inger Z, ¿tú también has visto que estos tienen un... el robotito que sale su cabeza? Su... su navecito, ¿tú también eres fanático de esa serie? De Más Inger Z también. Pero yo tenía... Qué buena serie. Te vendían unos libros así y ahí está todo el Más Inger Z, el manga, pero en español de España, ¿no? ¡Joder, Más Inger! Yo lo diría en español de España. Hace poquito. Me encantó la serie. Bueno, en serio. En la jata de mi vieja, creo que hay eso y hay unos también libros de tapadura de Master of the Universe. ¡Uuuuh! Pero las traducciones son medias de... Pero es coleccionable, hermano. No, sí, pero eso... Súper coleccionable. Eso está en la casa de mi vieja, pero... el de Más Inger Z sí me acuerdo clarito, porque... Hermano, rescátalo y... Por favor. Aunque sea, mándame una foto para ver cómo era. Ya, ya. Voy a preguntarle a mi vieja cuando la vea, pero igual, este... No, de esa época tengo todavía mis pepsiccards, pero los tengo en condiciones óptimas. Es lo único óptimo que hay en mi vida. Lo que sí se conservó... Sí, no, están en la mica, están en este... Tengo los hologramas, tengo los... ¿Cómo se llama esto? Que salen con... como brillitos. Es que sí, había dos versiones especiales. Cromos, claro. Cromos, hologramas y los pepsiccards. Y los has mantenido bien porque has estado bien chivolo cuando lo has conseguido, ¿no? Porque eran dos chapitas de pepsi con dos cincuenta, tres cincuenta. Sí, 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 venía tu usor, eso también es recontrolacional. Yo me compré hace poco un bootleg de todas las pepsicards ahí para tener... Ah, ya sé. Qué chévere. Sí, 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 sí. No, pero ese fue mi... Es una tienda que hace que reproduce todo. ¿Estás como un millonario? ¿Millonario? No. Que era como un monopolio. Ya. No, no, no. Esta tienda lo reproduce. La vieja confiable, me parece que se llama. Ah, chucha. Reproduce varios juguitos así que vendían acá en Perú y los imprimen, los dejan nuevos y escuchaba cambios, ¿no? Para tu infancia. ¿Te acuerdas cuando salieron esa... Había un tiraje de este... ¡Ah, Ludo! Y había Ludo de Candy, Ludo de ThunderCard, Ludo de... Y era como... Aprovecharon todas las franquicias para generar dinero. Y era lo mismo, era una impresión pedorra de todo... Sí, estaba en el caso. Sí, a todo el mundo le gustaba. Sí. Después, cuando hemos conversado para un poco... para reunirnos hoy día me comentaste que te gustan mucho Motorratones también. Ah, sí, Motorratones de Marte era la mejor serie del mundo. Me reventó la cabeza. Pucha, qué buena serie, hermano. ¿Tú llegaste a jugar en Nintendo Motorratones? Juegazo también, ¿no? Yo nunca tuve Nintendo, pero siempre quilaba. Y a la hora de jugar, puta, yo era el que mejor me... O sea, porque las carreras no son como las de Top Gear, ¿no? Uno adelante, tiri, tiri, tiri. No, tú tienes un mapa así y es como el laberinto que te vendían en la puerta del cole. Entonces... Con la bolita de mitad. Sí, había que... Había que encontrar tu espacio y avanzar de acuerdo a eso. Y los controles iban cambiando de acuerdo a eso. De acuerdo al mapa. Claro, y todos mis amigos le daban el pincho de... ¿Por qué no jugamos Top Gear? ¿Por qué te muevas a acá? No, no es muevas a acá. Es que los personajes eran chéreos. Eran ratas del espacio, del futuro, que tenían motos. Claro, y a las garcía les hacían la cagada. Sí, pero sí. El Limburger, güey, un puta que quería el petróleo de toda la hueá. Pero es una serie loca, ¿sabes? O sea, deberían... Bueno, no deberían rehacerla, pero remasterizarla para esta época, creo. Sí, sí. Incluso estoy viendo que van a sacar reediciones de estos juguetes nuevos. Ah, ya. A fin de año otra vez van a volver a sacar esa franquicia como juguetes. Que venden un montón, pues, ¿no? Como los Street Sharks, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que los juguetes... Yo sí, nunca en mi puta había todo en Street Sharks porque era demasiado caro. Era muy caro, güey. Y incluso hoy en día sigue siendo difícil de conseguir en buen estado, ¿no? Sí, porque la caja... O sea, la caja era así y venía el Street Sharks así como abriendo las huevas. Y estamos hablando de... Puta, ¿qué? ¿200, 300 soles de hace años, güey? Es mucha plata, ¿no? Demasiada, pues, jugamos. Nadie te va a regalar una mierda así. A menos que se estén divorciando tu papá, sí. Ahí podrías sacarle el jugo. Claro. Claro, esa es una buena excusa cuando compras juguetes. Claro. Así que si estás escuchando es que tu papá se divorció para que puedas conseguir esas cosas. Es un buen consejo. Sí, papá. Por favor, necesitas. Por favor, necesitas el Pokémon. No, pero ahora no es tan... Ahora la sensación de comprar figuras, coleccionales, juguetes, ¿sí es tanto como antes? Sí, claro. Hoy en día sigue siendo un boom. Acá en Perú, pucha, o sea, si hay una feria y un museo del juguete es porque todavía está bastante vigente. Ahora, hay condiciones y condiciones, ¿no? O sea, tú puedes conseguir este tiburón, pucha, 50 lucas, uno en un estado ya con sus marquitas de guerra, ¿no? Amarillo el juguete. Yo era un tiburón blanco, ahora soy amarillo. Con su cañita ahí en la nariz, ¿no? Claro, escrito atrás el nombre del pato así, Andy. Exacto. Y también puedes conseguirlos en un muy buen estado, incluso sin abrir. Y claro, olvídate, estamos hablando de una colección ya mucho más cara, ¿no? Claro. Ahora, existen rem... Lo vuelven a hacer, lo hacen una remasterización y lo puedes conseguir un precio ya más accesible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, me imagino, porque igual esa colección era muy cara, muy, muy, muy cara, era inaccesible, era como cuando estaban esos... ¿Te acuerdas de esos carros de control remoto? Que se decían ahora como el Superman y salían en tierra así y tú, no me acuerdo. No usa pilas, usa baterías y tú, y todavía lo recargabas y era una... Yo vi uno de esos una vez, un amigo le regalaron y era el... que era... este... arriba era una pick-up azul y cuando daba la vuelta así con el control remoto porque había una huevada para que dé la vuelta, era este... como un monstruo rojo y unas llantasas así y bajaba las escaleras y... Sí, sí, sí. Y era como... Todo hecho, volvemos a creer esa vaina, sí me acuerdo, no me acuerdo el nombre del juguete, uno por ahí se acuerda... Terranator, Terranator. El Terranator. Terranator. Se fue invadido, el de todo, Rubén. Terranator, el coche más poderoso que ha existido con tracción 4x4 y dos turbomotores. Tiene nada que ver, hermano. Terranator. Es un brother. Eran unos nombres así, locasos. Pero existe el Terranator. El Terranator sí existe. El Terranator es un brother que va... Claro, te vende terren... Es alcalde, es un alcalde, claro. Y te vas a con terrenos, así que... Es un brother que va con sus esteras, ¿no? Ese es Terranator. Terranator. Y viene con esteras. Y también... También me hablaste de Thundercats. ¿Tú veías el dibujo? O sea, ¿llegaste a hacer esa promo? Sí. O sea, vi todos los capítulos hasta cuando Leono se enfrenta con el Leono malo. Ah, ¿uno azul? Sí. O rojo, no me acuerdo. Pero la huevada es que se enfrentan y toda la huevada y por ahí termina Thundercats. Pero sí, sí, este... ¿no acaba con Munra? No, porque viene esa huevada y es medio rara, no entendí si terminó, no terminó, porque igual los capítulos estaban desordenados. Igual que los X-Men, hubo una época que era como que, ¿qué? Porque justamente se demoraba la animación porque la mandaban o a Japón o a otra parte, llegaba después, entonces, pero esa semana necesitaban capítulos y tú compras tu DVD y es una mazamorra. Sí, es bien desordenado. Sí, pero creo que ahora en las plataformas de streaming ya debe estar ordenado. No siempre, a veces lo ponen como lo lanzaron y ya tú tienes que buscar en blogs, oye, ¿cómo ver Batman, digamos? Sí. ¿Cómo ver Thundercats? Sí, sí. Y ahí te dicen, empiezas del capítulo 1 al 5 y luego vete del 10 al 20 y regresas. Ay, claro, porque hay una, en X-Men justamente hay una huevada que es los Chitauri, que rato en rato van apareciendo así en capítulos, ¿qué? Sí, sí, sí. X-Men era de las mejores series que ve usted, chubolo, los colores, y todo era animado así en ocaso y en Japón hicieron una animación distinta por la serie, pero es la serie más pegada a los cómics de X-Men. O sea, es la que menos, o sea, en Batman, en las series se inventan personajes como Harley, pero allá no, o sea, era como casi todo estaba así, al pie de la letra. Al pie del cómic. Al pie del cómic. Entonces era como el primer acercamiento al cómic, pero también, o sea, hay cómics y cómics de X-Men, hay unos que son bien pesaditos, es como cuando lees Black Panther, ay, dios mío, las películas están mejor. Hay un cómic que a mí me gusta mucho que es el testamento de Magneto. Ah, la mierda. ¿Lo has leído? No, ahí he llegado un par de números pero no lo he leído completo. Este, no es tan largo pero me gusta ver a Magneto de chibole en un campo de concentración. Claro. Es una historia bien bacán, weón. Es justamente una época en los cómics que justamente era irse de dónde vinieron y todo eso. Con Logan hicieron lo mismo que venía de la época de, uh, son pinches del mundo. Sí, 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 la misma vaina. Pero me gustó bastante ese cómic porque toca una realidad de hace muchísimos años y saben cómo meter un superhéroe sin darle protagonismo a la mutación del mismo, a los poderes de este, sino más es un tipo de reflexión por así decirlo. muy bueno, te lo recomiendo. Pues sí, hay que leerlo completo. Yo sí le meto ahí un, o sea, seguro le metí un par de, a ver, ¿ya tiene poderes? No, ok, llega a su casa. Que venga el que necesite. Que venga el que venga el que venga eso me gusta cuando ahora es un cómic y dice llorada en dos páginas y tú, bien, ya leí, ya está, dos páginas. Así yo leo. Efectivamente, son dos páginas de una misma toma y ahí se quemaron el libro también. Claro, pero yo tengo mi forma de leer cómics era antes ching, ching, o sea, leer toda la historia y de ahí pedacito por pedacito. Ah, mira, acá aparece Deadpool chiquitito y ya sé, era como que wow. Deadpool también es uno de tus personajes favoritos. Deadpool, puta, lo amo. Es lo peor que le ha pasado a los cómics. Lo peor y lo mejor, a nivel de cómics. Es bien gracioso el personaje, bro. Sí, pero es bien sanguinario, es todo y rompe la cuarta pared. Es como un Spiderman con onda. Es un Spiderman con huevos. Sí, claro, y divertido. Y lo mejor de Deadpool es que como no le tiene miedo a la muerte porque no se puede morir porque hasta la vez que lo decapitaron igual le creció otro cuerpo, creo. La huevada es que es tan absurdo que el boy ya no tiene miedo a nada, no respeta a nadie. O sea, puede venir Galactus y aún se caga de Galactus. Y lo chévere es que en las películas se han mantenido esa esencia. si, Ryan Reynolds se ha preocupado. Sí, se ha preocupado por hacer lo tal cual. ¿Te acuerdas? Ah, puta, que es que Deadpool también ya es un insulto a los cómics. Y en Linterna Verde, uuuuuh, la gente ya no se quiere acordar de esa huevada. Sino que en Linterna Verde lo que pasa es que todo el traje era CGI y no dimensionaron bien la cabeza. como tenías una cabezaza y el traje todo si, parecía este, ¿cómo se llama? Este el de Gata que salpica Stragas, Stragas, más tickets. Ah, chapazo, parecía chapazo. Un Wacky Wollberg. Uuuu, quiero hablar contigo también de los juguetes que te traen nostalgia. Tú me comentaste algunas cositas de, ahí me hizo algunas referencias, ¿no? ¿te acuerdas más o menos cuáles eran? Creo que te conté mi Pantro con acción de karate. Sí, sí, sí. Ese Pantro era lo máximo. Lo tenía sin los chacos porque tenía un chaco rojo, un chaco azul. Azul, sí. Y ese juguete era para mí el mejor porque el mejor personaje de todo Tundercast es Pantro. Pantro Arrela, Pantro, es como un ingeniero mecánico. Sí, sabía todo. Todo lo resolvía, se preguntaba a una huevada, ¿qué es esto? Bueno, esto se llama oro en el planeta Tierra pero no vale una mierda. se panudeaba. Sí, nosotros estamos buscando Tondrillo y nosotros no, Tondrillo, Tondrillo. ¿Y me diste algunas referencias más? Yo he preparado algo, vamos a hacer un unboxing de algo que encontré. Es un drone, weón. Rebeca, Pablo, estos sonidos. Ahí está la... Uy, no. Ya, no quiero ver, ¿eh? Ya, ábrelo. Ya, pero tú deje... No, no voy a asomar la cabeza. Ya, hermano. Voy a meter la mano. Por favor. Un pericote, no he traído nada. No me enteré. A ver, a ver. Uy, varias cajitas. ¡Oh! ¡No! ¡Qué la mierda! Oye, con la acción de cara... Uy, justamente el mejor personaje de los Thundercats. Huevo. Pantro. ¡Ay! ¡Ay, te amo! ¿Y ahí uno sorpresita más? No, espera, espera, no quiero ver, no quiero ver. Ah, la mierda, sí me acuerdo, pero lo mejor de este Pantro siempre va a ser el logo de los Thundercats porque no está bien hecho. Sí, sí, sí. Y entonces iba cambiando de rato a rato. El león no lo tenía mejor logrado, pero no sé qué era, del molde, ¿no? ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la cunt! Uy, pero es, es, ¿no? Sí, claro, sí es. ¡Uy! ¡Ah, la miércoles! ¡Ay, me está dando calambre! ¡Ah, la cunt! Pero hay algo más, hermano, que tienes que abrir. Ok, ok, espérame. ¡Ah, su madre! Este, este ya es todo, ya. No, no sé qué será. Uy, qué grande, hermano. ¡Oh! ¡Oh! ¡Huevón! ¡Liddy! ¡Liddy, Liddy, 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 Liddy. A ver, Hernán, ¿cómo estás? Te comenté que tenía una búsqueda que realizar para, para un comediante muy conocido, y me pidió dos cositas, ¿no? Creo que acá veo una, que es este set de Liddy. Coméntame, ¿cómo así lo conseguiste? ¿Dónde lo conseguiste? Mira, este set, lo tengo alrededor de unos, cuatro años. Y la paciencia para irles consiguiendo las piecitas, los accesorios, es lo que suele demorar de esto de acá. ¿Dónde se consigue? Bueno, en Feria del Juguete Perú, ahí buscando puesto por puesto, día tras día, así he conseguido, pues, tenerlo ya listo para ti. ¿Y de qué año es esta colección? Esto salió en el 91, justo en el momento que BASA, deja de producir juguetes, ochenteros, los que conocíamos, con los que hemos jugado, aparece la marca UDE, que continúa el legado de juguetes. Y BASA se dedica a lo que son artículos de cocina, plásticos. Y esa es su caja original, ¿no? Esa es la cajita original. Y es lo más complicado, en verdad, la cajita. Ya con tantos años, tiene, pues, sus treinta y tantos años, ¿no? Claro, ya tiene un valor histórico. Claro, tiene la edad que yo tengo, del 91. Y cuéntame, este, conseguirlo, se ha tomado cuatro años. Sí, completar las piecitas, conocerlo, conocerlo. Yo tengo la suerte de esta colección, en general, conocerla bastante, porque mi hermana lo tuvo en su infancia. Oye, qué chévere. Sí. Y siendo un juguete dirigido para un sector, este, femenino, de aquella época, yo era el que más lo disfrutaba jugar. Oye, y te hablé de otra figura más, de un leono. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No sé si has podido... Mira, te traje un pantro. Un pantro, sí, perdón, me refería al pantro. Me comenté una figura más que era un pantro, ¿pudiste verla? Sí, mira, acá te lo he traído con amor, ahí está. ¿Esta figura de qué año es? Este es del 86. ¿Del 86? Sí. Pucha, está en perfecto estado. Y... Ah, todavía funciona su... Todavía funciona. Queda acá. Ya saben, chicos, tienen que venir acá, van a encontrar cosas que, pucha, de verdad. Esto en específico, me comentó Kakash, que es un juguete de su infancia, que he tenido toda la vida. Ah, Entonces le va a hacer mucha ilusión ver, encima con el sistema funcionando, ¿no? Con la acción karate. Y esto me comentó, que también siempre quiso tener uno de estos, y mira, lo hemos conseguido con caja. Mira, yo pensaba que era el único a lo que coleccionaba. No, créeme que hay bastante gente que lo quiere. Oye, qué chévere, qué chévere. Con más cariño, entonces. Bacán, Hernán, entonces te buscamos en... DexHead Coleccionables, en el fanpage, y también en Feria del Cubete Perú. Algo interesante es que en YouTube, él también tiene bastantes unboxings de la marca LIDIS, sets completos y demás. Si les interesa, deberían darte un salto, porque, pucha, hay información ahí que es imperdible. Así que muchas gracias, Hernán, te pasaste. A ti. Nos estamos viendo. Gracias. ¡Hala! La cocina. Sí. ¡No! Lidia era horas de estar jugando con la casa, porque tuve acceso a la casa, y era como que lo armabas. ¡A la mierda! Le hicieran dos hermanitos, no me acuerdo cómo era la cuestión, pero ¡guau! De hecho, tiene una historia bien interesante, justo sobre eso estábamos hablando de Bacán, que Bacán lo trajo, pero justo estaba el gobierno de Alan, y lo que hicieron fue, uno de los hijos dijo, no papá, deberíamos seguir con los juguetes, y lo que hicieron fue crear UDE. Allá, UDE. Ajá, y lo que hicieron fue traerlo de Europa, de España, por eso tú ves que dices chicos. Chicos es la marca europea de Lidi. Pero pegaron el sticker de UDE para representarlo acá en Perú, y lo ves por todos lados. Claro, porque sí, sí, sí le ves UDE. ¡Guau! O sea, era un juguete español. Sí, y lo trajeron acá a Perú. Lidi tenía carritos, tenía la casa, tenía el supermercado, tenía, o sea... Eran sets muy completos, muy elaborados. eran horas de estar ahí, y de pronto tu pan 30 horas. Claro. Es que así jugaba yo, fe, claro, hay que defender la tienda de Lidi. Defendamos la cocina. Claro, es que uno va juntando las cosas que tiene, porque igual yo tenía mis Y-O, así, y entraban perfecto en lo de Lidi, y era como que... De hecho, este pan true, es de NBJ, ¿no? Acá está la marca, L-J-N, perdón. Este es del 85. Sí, pues. Y lo interesante de esta marca es que tenía otras franquicias también, Indiana Jones, Double Double G, también estuvo un tiempo con ellos. Mierda. Y Universal, un tiempo compró la marca, pero como no le fue tan bien, la vendieron otra marca, pues, ¿no? Chucha. Hubieron que deshacerse. Pero esta no, o sea, se parece, ¿no? Pero no es tampoco de... ¿Quién fabricaba Master of the Universe, así, en Latinoamérica? Baza lo hizo, pero con minofiguras. En Estados Unidos fue esta marca. Puta, que es alucinante, es justamente el pantro que tenía. ¿Podemos igualar? ¿Ah, se puede? Sí, claro. Para validar la autenticidad de esta figura, puedes verlo en el pie. Ahí la figura cuenta con el año, 1985 en este caso, y el fabricante, el EJN Toys. En este caso, la figura tiene dos tonalidades de grises. En el pecho es un color un poquito más tirando hacia lo verdoso. En los brazos, piernas y cabeza, sí tiene un gris un poco más homogéneo. Tiene algunos detalles de desgaste. Lo bueno, es que la acción karate, está al 100%, operativo y suavecito. Demostrando una vez más, que los juguetes vintage, tienen más calidad y garantía, que los actuales. Y acá podemos ver un poquito más el detalle, Acá dice, claro, Telepix, Telepix, que era una compañía de televisión. Ah, maña. Y acá está la marca, que es LJN Toys. Y acá en Perú, normalmente no las podías conseguir, a menos que, lo que me comentaron, que fue Hernán de la Feria del Juguete, que nos ayudó a poder conseguir todo esto. Maña, gracias. Y es que en Chabuca, había como polvos rosados. Ya. Y en ese polvo rosado, tú podías conseguir eso. Porque ahí la gente, los vendedores conseguían cosas de nicho, para algunos coleccionistas. Ajá. Y si no era ahí, podrías haberlo conseguido también, en el Centro Comercial Escala. Maña, yo de verdad, cuando necesito un, o sea, nunca necesitado, yo siempre trato de estar ahorrando. Pero la cuestión es que, cuando me iba, por ejemplo, terminando Kilka, a la derecha, ahí había como que, subcachineros de juguetes, y si encontraba joyitas, de cuando en cuando, ahí saqué mi colección, ¿te acuerdas esos muñecos, de plástico durito, publicitario que sacaban? Que sacaban, venían en el chichito, así. Ya, como de Digimon. Como, claro, pero los de pica piedra, de ese tipo de plástico, y había una colección de Mafalda, y yo tengo todos, menos Mafalda y la Mafalda también. Pero, yo te digo, ahí me iba a jugar, a jugar, a comprar. Pero también comprar y jugar, pues. Sí, exacto, al final es un hobby, ¿no? Sí. Pero sí, es de la marca americana, pues no, que lo fabricó. Guau, pero está hermoso, el Lidi, si no lo quiero abrir. Me da miedo. No, no, no. Porque la cajita la veo. No hay que sacar la caja, justamente por eso está en, si quieres, lo ponemos por acá. Venga, venga ese de mi patro. Está huevón, compadre. Ya, mire, entonces acá para no arriesgar la caja, porque creo que la caja es súper valiosa. Sí, sí. Lo abrimos así nomás, y vamos sacando así. No, no. Un poquito que sea. El set de la cocina de Lidi está prácticamente completo, a un 95%. Es muy difícil conseguirlo con todos los accesorios. La figura que viene en el set tiene la pintura en buen estado considerando los años, se nota que le han dado bastante cariño, y al tacto es un poco porosa, se siente suavecito. La licuadora y la batidora le faltan un par de detallitos. Los stickers no han perdido su color, pero sí tienen cierto desgaste. El plástico amarillo y celeste están como nuevos, pero en el caso del friso, ha perdido un poquito su tonalidad, está un poquito más opaca. Curiosamente, tiene un botón de on y off, y una tuerca, que posiblemente en Europa han tenido un sistema electrónico, que a Perú no llegó para ser una figura más económica. Uf, este, ¿eh? Y lo mejor era, claro, que ponías... No, escúchame, acá hay algo interesante. No, tranquilo, tranquilo, voy a explicar eso. ¡Ya lo rompí! Ya, lo que pasa es que, justo lo que te comentaba, ¿no? Ajá. Esto venía de Europa, ningún artículo de Lidi que tenga ese on y off, acá a Perú, llegaron con el sistema. Ah, solo era el plástico. Solo era el plástico. ¡Manya! ¡Qué loco! Claro, ahora sí, hay algunos mecanismos que sí tienen el mecanismo, ¿no? Sí, sí. Pero el motorcito que venía acá, no venía a Perú con ese motor. Eso fue lo que me comentó Hernán. Porque se supone que esto se debería... Exacto. Entonces, el Lidi venía... ¡Ay, ¿qué chucha quiere? ¡Ay, tiene! Claro, acá vendía su mercado, pero mira, acá vendía su quino. ¡Ay, tiene quinoa, quinoa, pan con pollo! Mira, acá está Ludo, ¿no? Claro. Tanto peruano, poniendo tu sello. ¡Ay, mira! A ver, porque lo aprecien. El set de Lidi con caja y en este estado, lo puedes conseguir entre 300 y 350 soles. El pantro tiene un costo entre 150 y 180 soles en este estado. Ahora, si lo quieres con los muchacos, puedes conseguirlo aproximadamente en 350 soles. Si lo quieres nuevo, sellado, sin abrir, lo puedes conseguir en Estados Unidos hasta en 13.000 soles. Pero recuerda, la nostalgia no tiene precio. Qué loco el Lidi con su pequita de chavo el lobo chocotado. ¡Ay, qué gran! Oye, es una franquista bien solicitada. De hecho, creo que es muy coleccionable hasta el día de hoy. Sí, es que tiene un huevo de cosas. Tiene un montón de accesorios y cada set tiene más accesorios. Porque la casa, esa vaina es alucinante. Porque se abría como una lonchera. Lo abría para acá, la sala del comedor y el cuarto de arriba. Tenías una luz, espejos y toda la hueva. ¿Por qué tenían espejos en sus techos? Nunca los entenderé. Así son los Lidi, güey, en la iglesia. Pero es, es, este juguete a mí me encantaba. Me encanta. Y tu hermana, creo que tú me contaste que con tu hermana jugaban esto, O sea, ella tenía, ella coleccionaba. Claro, pero yo, yo también, o sea, es que jugar no interesa de, o sea, yo, los niños solo juegan con tantricas. Si no, si te llaman la atención, chapa, o sea, porque igual te desarrolla la imaginación, la psicomotriz y toda esa huevada. Ahorita es más bacán, ¿no? Porque hay más juguetes, más locos, hay más cosas más chéveres. Sí. Pero no de la misma calidad. No, 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 este es otro tipo de plástico, es otro tipo de cosas. Sí, porque mira cómo se ha conservado, los colores prácticamente no han desaparecido, ¿no? No, pero y este sí ha estado, o sea, uy, ya lo rompí. Ah, no. Esos sombreros, pecado, pelado, ¿eh? Sí, Toby. Sí, qué loco. A mí me encanta. lo han conservado bien. Sí, sí, y es un plástico bien bonito, y al tacto es bien agravado. Sí, al tacto es, sí, ¿no? Sí, como medio mate. sí, o sea, no es como un juguete que te quieres llevar a la boca y. Sí, sí, sí. Pero, es que hay juguetes así, hay juguetes así, que tú los ves como los squishies, yo los muerdo, hermano, no me dejen un squishie cerca porque lo cago. Pero este juguete, el material es hermoso, y yo me acuerdo estar horas jugando con esta huevá, este, o también que haya sido la casa de Lidi, o algún set de Lidi, este, la base de mis tonnercas, ¿no? Porque no tenía, oír felino, entonces yo llevaba patro, y decía, sí, vamos, claro. Entonces, más o menos, mis juguados eran así, pero como no tenía a ser completo, entonces era como que, aquí no hay Paco Pollo, Paco Pollo, Paco Pollo, ahí tiene la rica chicha morada, huelase yo, ¿cómo está? Oye, ¿y a cuánto me deja un desayuno, bien armado, así con tonterillo? Uy, amigo, no, monstruos no atendemos, chucha tu madre, y entonces ahí se me echaba, claro. Era un poco así, pero, ala, pantro, ala, no, son amigos, Paco Pollo, se lo llevan en su tanque felino, así, voy a chupar, vamos, Paco Pollo, Paco Pollo, chévere, que pasa. Hermano, qué bueno que te haya gustado, de verdad, te ha sido un gusto poder, hacer esa casa para ti, nos ayudaron mucho, la gente de la Feria del Juguete, del museo, nos dieron una manito, para encontrarte exactamente. Estoy sudando de la emoción, de verdad, no, muchas gracias a la gente, de la Feria del Juguete, y a todos los que han ayudado acá, a la crecería de mi, igual, estoy, pero emocionado, no entra, no lo voy a romper, me asusté hace rato, dijo, no, ya rompí el día, no, pero este hermoso, muchas gracias, hermano, por permitirme, por haberte abierto así conmigo, también, porque al final son nostalgias, nostalgias, estamos hablando de nostalgias, japé, pero está bien, mira, tiene su licuadora, ya, dime, qué jugo quieres, surtido, especial, es trato de rana, que sirve, pecado, para el camino, y aquí también, oh, estos juguetes son lo máximo, ya saben, comenten, sigan, de mierda, la cacho, muchísimas gracias, por estar acá, viviendo con nosotros, por invitarme, muchas gracias, la verdad que ha sido, como te digo, un gusto poder hacer esta casa para ti, y bueno, ya saben chicos, comenten, dejen su like, dejen alguna información extra por ahí, si ustedes saben un poquito más, y eso es todo por hoy hermano, espero volver a tenerte por acá, si, mañana, porque me faltan unos, hermano, lo que tú guste, esto me lo dices, y hacemos una caseta, buen día, que chévere, muchas gracias gente, ya nos vemos, nos vemos, ahora si, voy a hacer mi jugo, pecado, chévere, 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 chévere,